Un gusto estar acá con empresarios argentinos importantes como Molinos Río de la Plata, que vienen a anunciar una inversión en la localidad de San Lorenzo, una inversión que está relacionada con la producción y la exportación de la Argentina, una inversión de mil millones de pesos que va a generar puestos de trabajo para más de mil personas o mil cien personas de la localidad. Ahora, ya se han contactado con los proveedores locales, con las empresas, con las pymes locales de San Lorenzo. Este es un proyecto que es construcción de celdas, construcción de silos, que va a permitir aumentar la capacidad de producción de aceite y de harina con destino a exportación. Para nosotros es central porque ha decidido la empresa, porque ha tomado la empresa esta decisión en este momento, que se va a empezar a ejecutar en los próximos tres meses. Porque según lo dicho de los empresarios, han visto en la política agropecuaria del gobierno una proyección de crecimiento y han visto la posibilidad de adaptar su capacidad de producción a su capacidad de almacenamiento.